este con un bomba es cristal participar pues de bajo un bomba el chat con el hecho a cabir a tomar que el municipio es puro agricultores así es que mateos y ver con los catarcanar y esconderpa de coines es camak bajo de crisis y cayón tal vez es para el corral pero ayer para esta iglesia los 400 años de cerca iglesia colonial fundado en 1621 no es para combinar la iglesia en 1686 es que mateos ver con los catarcanar la historia de la municipio que el cajo de la mazra rupián rupi que la chica que se muestran a que la biquita a que la biquita a chica que el caja que el caja que el grupo o chico que el caja que el caja que el un tigre, pero el tigre es el de 제품. Dice que el tigre de Tgwac es un tigre de Tgwac, donde el tigre de Tgwac es un tigre de Tgwac, pero el tigre de Tgwac es un tigre de Tgwac. Se dice el tigre de Tgwac fue un desierto, para poner la tigre donde el tigre de Tgwac, con todo bendición de Dios este nacido con un clan el chague acá a todos los cuatro años que ircan chicos y aquí con gracias chicos y aquí Mateo en la chacera con pues a veces los están en la choro necesitamos los los chacos para que la chanquita nada a través de la producción la grande entonces entonces siempre el grupo Adisol y reconocimiento y todavía ganadores así es que señores de la Adisol, tiempo es para usted que sea breve muchísimas gracias claro que sí, vamos a hacer lo más breves posibles agradeciéndoles desde ya Concepción Solola, la aceptación que le ha hecho la asociación Adisol pues bien, tenemos tres últimos premios, los cuales uno ya tiene ya tiene dueño, fue la maratón que se realizó con los niños y pues ya el ganador en breve lo estaremos premiando tenemos todavía una bomba una bomba que fue donada hacia la asociación fraternidad de la Inmaculada Concepción, entonces estaremos premiando a esos padres a esos señores con una dinámica para pues que ustedes lleven esta bomba para poder realizar sus trabajos agrícolas, vemos que aquí se mueve mucho lo que es la agricultura y por lo mismo queremos apoyarle nosotros con una bomba pero no podemos hacerlo si no participa con nosotros, y una bicicleta así que alistarse y a prepararse porque mi compañera Eva es la que trae la siguiente dinámica o la premiación Bien, entonces vamos a entregar de una vez la bicicleta, la bicicleta pequeña que fue ganada por el niño Brian Mateo Cis González Brian Mateo Cis González Brian Mateo Cis González ¿Dónde estará Brian Mateo? Brian Mateo Cis González Brian Mateo Cis González Bien, entonces Brian Mateo Brian Mateo vamos a hacer la entrega Bien, entonces Brian Mateo esta bicicleta es gracias a la Asociación Fraternidad de la Inmaculada Concepción Dinos entonces tu nombre y quieres agradecerle a la asociación Fuertes aplausos entonces ya sea creedor de esta bicicleta gracias al esfuerzo que él hizo con la maratón, pues él es el que nos trajo el ticket original hubieron varios tickets duplicados entonces por lo mismo solo un premio, ¿verdad? entonces ahora sí, para que se vaya la bomba vamos a pedirle vamos a pedir la participación de los primeros tres niños que nos traigan una ficha de cinco centavos primeros tres niños que nos traigan una ficha de cinco centavos de cinco centavos los primeros tres niños que traigan una ficha de cinco centavos entonces empezamos a contar compañeros por favor los primeros tres niños que traigan una ficha de cinco centavos ya hay uno entonces subir acá al escenario por favor ya hay otro niño con una ficha y un tercer niño con una ficha ya tenemos a los tres niños ya tenemos a los tres niños con la ficha de cinco centavos el primero el segundo niño con una ficha de cinco centavos y el tercero son cuatro son cuatro, ¿verdad? si son cinco centavos si son cinco centavos bien entonces a los participantes acá por favor díganme ¿tu nombre? Jonathan Jonathan ¿con quién viene Jonathan? ¿viene su papá hoy? con mi tía ¿tu tío viene acompañando a su tía, no? si necesito que lo vaya a traer por favor voy a traerlo para que se venga ¿tu nombre? Brian ¿con quién vienes Brian? ¿viene tu papá? voy a traerlo por favor ¿tu nombre? Eugenio ¿cómo? Eugenio Eugenio ¿viene tu papá el día de hoy? mi mamá ¿tu mamá ¿tu papá no viene? ¿un hermano mayor? ¿quí está tu papá? ¿ve a traerlo por favor? ¿y tu nombre? Evelyn Evelyn ¿Viene tu papá? ¿algún hermano mayor? ¿ve a traerlo por favor? ¿quién? mientras se acercan los los tres los cuatro participantes para llevarse esta esta bomba ¿verdad? vamos a premiar al segundo lugar de la maratón es un primer y segundo lugar el segundo lugar se lo llevó Estuardo Balam Huracán Estuardo Balam Huracán entonces aquí está el acreedor de un premio de parte de asociación Adisol ¿puedes pasar por acá por favor? ¿cuál es? ¿cuál es tu nombre? Eduardo Estuardo Estuardo entonces te sientes alegre por ser el segundo ganador de la maratón ¿y quieres expresarle algunas palabras a los que te están viendo? no dice bueno entonces con las disculpas del caso él no quiere expresarse y le vamos a regalar una cobija de parte de Adisol entonces ya tenemos a los participantes ¿tu nombre caballero? Miguel Miguel entonces Miguel va a participar con su hijo ¿eso o su hermano? es su hijo entonces Miguel ¿viene un segundo participante? un segundo participante ¿los niños con las fichas de cinco centavos? ¿y tu papá? no quiere venir ¿tu hermano? no vinieron entonces bueno vamos a esperar a los otros dos a los otros dos niños que traían la ficha de cinco centavos ahí viene la mamá bien entonces vamos a vamos a participar con la mamá bien ahí viene un segundo participante para llevarse a casa esta bombo para que el señor de la casa pues le dé uso con el cultivo de cebolla que he visto mucho por acá entonces un siguiente participante ya viene un siguiente participante son tres entonces en el caso de no recuerdo el nombre pues le agradecemos su intento de traer a su papá entonces ya tenemos a los tres participantes la compañera va a tener a bien llevar a cabo el concurso para llevarse esta bomba jacto original gracias a la asociación fraternidad de inmaculada concepción así es estaríamos pasando desde ya con la dinámica y en estos momentos quiero que los padres den un paso al frente solo los padres los niños se quedan atrás vamos a estar jugando a los opuestos esto es el nombre de la dinámica consiste en que el padre tiene que tener mucha concentración cuando se le diga derecha el padre tiene que dar un paso a la izquierda cuando se le dice izquierda tiene que dar un paso a la derecha cuando se le dice enfrente da un paso atrás y cuando dice uno atrás tiene que dar un paso enfrente no sé si entendieron muy bien ahorita el compañero se les va a estar explicando en su dialecto y vamos a estar animando pidiéndole favor al DJ que nos ponga música el padre quien pues no se confunda ni una vez estaría llevando desde ya este pequeño regalo que ha sido patrocinado por la asociación fraternidad en maculada concepción ¿están listos? ¿están listos? ¿más llanta a entender nada? muy bien vamos a estar esperando para que la la mamá pueda entender el juego gracias al día el padre si se quiere llevar el regalo muy bien entonces a la frente de tres uno dos tres derecha no estamos mal estamos calentando cuando se le diga derecha tiene que ir a la izquierda cuando se le diga derecha izquierda derecha va en enfrente enfrente vamos a repetir la vez nos ayuda a Freud vamos a repetir y vamos a repetir muy bien podemos decirle al día que baje un poco el volumen bien ahí estamos ahí estamos gracias muy bien ahorita sí enfrente muy bien izquierda derecha al mambo al mambo muy bien ahorita lo vamos a hacer más rápido la que se confunda y el que se confunde va a ir saliendo ¿entendido? muy bien a la frente de tres una dos y tres enfrente derecha atrás izquierda atrás adelante izquierda atrás vamos a hacerlo más rápido el ganador va a estar ganando dependiendo de los aplausos del público entonces la única dinámica la última la última dinámica va a ser con los hijos entonces los hijos tienen que estar agarrados del suéter o de la usa de la mamá por favor agarrar el suéter de su papá entonces ellos tienen que seguir los pasos del padre y se confunden y dependiendo de las aplausos se van a ir retirando la cuenta de tres una dos y tres enfrente izquierda derecha atrás enfrente izquierda enfrente derecha izquierda atrás adelante izquierda izquierda abajo arriba izquierda izquierda derecha abajo arriba muy bien parece que aquí ¿cuál es su nombre? Cristina Chiroy ella pues no no está cumpliendo ¿verdad? vamos a estarle dando un aplauso para eliminar a la primera pareja por favor aplausos al señor a la señora a la otra señora muy bien entonces muchas gracias por su participación mi compañero le estará entregando un promocional nos quedamos con las dos parejas presten mucha atención cuando se les dice abajo ustedes tienen que estar parados cuando se les dice parados ustedes tienen que agachar muy bien ahorita vamos a sacar al ganador que es de frente arriba derecha izquierda enfrente atrás derecha izquierda arriba abajo abajo derecha izquierda arriba abajo muy bien ahí estamos un aplauso para este señor para la señora para el señor para la señora muy bien ya tenemos al ganador es el padre de familia ¿cuál es su nombre? él Miguel ¿miguel qué ha pedido? Huracán Miguel Huracán muchas felicidades don Miguel usted se ha sido acreedor de este regalo pues puede venir a agarrarlo solo que está algo pesado usted puede seguir cultivando todo tipo de verdura muchas felicidades muchas gracias por la bomba nos va a servir mucho porque nosotros somos agricultores acá en Concepción gracias por el sol gracias por el grupo muy bien muchas felicidades don Huracán entonces él se estará llevando el premio de la bomba muchas felicidades muy bien a los tres niños se les va a estar haciendo la misma dinámica ya que ellos sí son filas ¿verdad? muy bien también van a seguir rescatándose conforme los aplausos ¿está bien? muy bien ya entendieron la dinámica ¿verdad? muy bien a la cuenta de tres una, dos y tres arriba muy bien se le quedan arriba es abajo abajo es arriba siempre es lo opuesto derecha izquierda adelante atrás abajo arriba derecha izquierda izquierda adelante atrás derecha izquierda muy bien vamos a estar viendo un aplauso para él un aplauso para él un aplauso para ella muy bien que vamos a estar viendo entre ellos dos que va descalificándose un aplauso para él un aplauso para ella estamos empatados otra vez un aplauso para él un aplauso para ella muy bien entonces en este momento se estaría yendo usted muchas gracias por su participación estaríamos quedando con los dos niños ¿cuál es tu nombre? Brian Brian ¿cuál es tu nombre? Evelyn muy bien vamos a estar jugando con ustedes dos presten mucha atención adelante derecha arriba derecha derecha muy bien presten mucha atención atrás adelante izquierda derecha abajo derecha izquierda abajo muy bien ahorita vamos a estar viendo quiénes van a estar ganando aquí muy bien necesitamos de su presencia aplausos para el participante número uno para la participante número dos muy bien en esta ocasión se va la nena muchas felicidades y vamos a estar entregando el premio al ganador Ángel te llamas ¿verdad? Brian mucho gusto Brian Brian ¿verdad? Brian ¿quién? Brian entonces fue el ganador el último ganador antes de terminar de terminar con todas estas pelotas pues a Brian se le va a entregar lo que es la bicicleta pequeña siempre gracias a la a la asociación ¿verdad? de la Inmaculada Concepción Fraternidad Inmaculada Concepción ¿te sientes alegre por tu bicicleta nueva? sí ¿quieres decir unas palabras a todos los que te están viendo? sí gracias a Disol por la bicicleta que me regalaste pues agradece a Disol por la bicicleta que se le regaló pues también es gracias a la fraternidad nuestra Inmaculada Concepción así que de esta forma a Disol agradece la invitación de la Asociación Inmaculada Concepción muchas felicidades por los 400 años de construcción de la iglesia pues fue una iglesia iniciada en 1621 fueron 65 años de arduo labor y sufrimiento de nuestros ancestros pero finalmente tenemos el fruto es una iglesia que lleva 400 años y vamos por muchos más años siempre agradeciéndole a ustedes la aceptación que le han dado a Disol aquí en Concepción así que muchísimas gracias gracias a don Celestino Celestino también también entonces dejamos el tiempo a él y muchísimas gracias a los maestros de Ronald y sus bravos así que los dejamos con buena música y en buenas manos muchísimas gracias y feliz tarde bueno bueno sí 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 bueno Mateo Chihuahá y hola chacolá porque a caro y chacolá 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 mateo chihuahá y chacolá pues contento porque quería que recibí regalos de sorpresa así es que Mateo Chihuahá y chacolá 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 porque para aplicar el grupo fraternidad inmaculada de Concepción Mateo chacolá chacolá pues a chacolá ojo conseguir el grupo Ronald y su bravo entonces después del descubrimiento que recombito los activos de Concepción la familia lo pica de repente con catacaná y pues llegó los convites los activos de Concepción y se puede contratar la familia lo pica así es que como representante la familia lo pica pues de cajón en contrataciones que la familia lo pica el che le convite los activos de Concepción así es que ya la hay efectiva pero mejor a la catat canada chacolá porque agarucay ojelita su padre que el municipio de Concepción que también por el aniversario de los cuatrocientos años de la iglesia colonial cerca municipio de Concepción entonces ella entonces los catat canada allá como la poesía de convito pues sería yayep para que llegue a punter con descubrimiento después de descubrimiento tratan y van invitarnos a querís disfrutar los cuatrocientos años el cerca iglesia colonial cerca municipio de Concepción entonces ojalá que di estar tan matiz matiz y mané de co hueco yo con la iglesia colonial cerca municipio de Concepción y a la catat canada los quizás a través de la grande de solo la también pues saludos internacional que quiero catalán matíos que en norte américa dios que no bendecir siempre el circo hecho el catat canada a caro y ocho de iglesia y quizás me cuinta y es cómica pero que ya por el cuento catat canada la caro y ocho en la unión americana y también el grupo fraternidad inmaculada en la unión americana de presidente vicepresidente secretario tesorero agarú que formar parte de el grupo fraternidad inmaculada de concepción también reconvite pues ya listo para que en que formar la iglesia el aniversario de los cuatrocientos años la iglesia colonial municipio de concepción en esa parte descubrimiento que reconvite los activos de concepción así es que la historia la catedral es que lóper una gente para la catedral re con la catedral años la iglesia patios dios rio 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 caz rio cahoe de celebrar la iglesia catedral rio tata tan re chato lo yan chico tach romer dios tal vez de chile chico y cata rio por saya par cahoe así es que la catedral dios 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 chica en vivo vamos a esperar que se ubiquen las parejitas ahí en la pista de baile nos han enviado de los temas van a bailar van a hacer un paso de cumbia por favor ahí nos indica cuando hagamos el corte de cumbia y le vamos a interpretar los sones por favor ustedes nos hacen el corte ahí en la pista de baile muchas gracias vamos a entregarles unos temas a ritmo de cumbia cuando ellos nos hagan el corte vamos a entregarles la música nacional a ritmo de son se van a descubrir ya nos trajeron por acá los temas vamos a continuar con más del especial de ronald subramos estamos vamos a ver ahí va la última parejita a la pista de baile estamos maestro José ahí está entonces música del señor Leoran y arreglo del grupo Cañaveral ¿cuántos se enamoraron con este tema te llamó por un caminito por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos caminé y al fin yo te encontré hoy me siento muy feliz porque te estuvo aquí porque olvido nunca que eres para mí toda la tristeza que en mi camino pasé te han borrado todas desde que te encontré saludo saludo que te ha dejado que no te he dejado de sufrir al saber que siempre serás para mí saludos 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 a los amigos allá en San Pedro Sacatepeque en San Juan a los amigos de los pajones 4 de octubre esperemos allá con ellos todas las mañanas cuando el sol me va a salir dentro de mi pecho comienza a latir el corazón mío que he dejado de sufrir al saber que siempre serás para mí por un caminito yo te voy a buscar muy lejos caminé ya que yo te encontré por un caminito yo te voy a buscar muy lejos caminé ya que yo te encontré saludos a la familia Churunel de Sololá recuerden que el 7 de octubre del año 2023 estaremos en Sololá allá estaremos el 7 de diciembre perdón 7 de diciembre 2023 estaremos en Sololá el 26 de noviembre estaremos en Santa Catarina Palocón saludos a los amigos de la municipalidad a Juanito Mazar saludos cordiales a mi hermano allá en Santa Catarina Palocón a los amigos que vienen de Parajachel bienvenidos amigos que vienen de los encuentros a los amigos de Godínez también bienvenidos buenas tardes acá están presentes bienvenidos amigos de Chela los consentidos del pueblo para todos enamorados así como usted nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más feliz y yo quisiera hacerte más feliz hoy mañana y siempre hasta el fin mi corazón estalla por tu amor y tu gente esto es muy normal acostumbrado y se está en tu alabó en Sololá yo nunca he estado así si dejas tu alidad te ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti y tú te ibas jugando a enamorar y tú ves las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar y no verás que lo que yo te ofrezco es algo indignacional y tú te ibas jugando a enamorar de entre dos por las noches entre historias que nunca tientan mirar te perderán dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más no ha cambiado nada mi sentir aunque me haces mal te quiero a ti mi corazón mi corazón es allá de dolor como herida es de preacuja en ti a tu asuntado es hasta tu amor te envolveré yo nunca he estado así si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti y ahí nomás ok ok el aplauso el aplauso para el convite en la pista de baile felicidades aplausos 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 eso bueno pedrito vamos a continuar ahí vamos a complacer ahora con la música nacional creo que celestino tiene la hojita ahí de las parejitas ya ah bien ya la tiene por acá así es que vamos a entregarle la música nacional viene el descubrimiento preparen cámaras preparen teléfonos celulares porque en estos instantes les dejamos con la música nacional la música nuestra a ritmo de son vamos a escuchar un ramillete de música nacional iniciamos de esta manera muy bien de esta manera les decimos gracias muchísimas gracias a nuestros amigos conviteros quienes hoy con mucha alegría con mucho entusiasmo nos han hecho esta excelente presentación presentándonos la variedad de coreografías que les han preparado para todos nosotros de esta manera pues dicen presente en esta gran actividad en la conmemoración de los 400 años de aniversario de nuestra iglesia colonial de acá de este bello municipio de Concepción saludamos a todos quienes hoy nos están acompañando y pues antes de empezar con el descubrimiento pues queremos dar las gracias nuestros amigos conviteros pues nos dicen gracias los agradecimientos a quienes siempre brindan su apoyo hacia este grupo de conviteros de igual manera saludamos a todos quienes siempre los apoyan a todos sus familiares a todos los amigos a todos quienes siempre apoyan este gran grupo de conviteros de igual manera agradecen a don Julián Lopic Palam y a doña Juana Lopic Velázquez que pues que Dios les bendiga y que la Virgen de Concepción les siga derramando muchísimas bendiciones en sus vidas esto viene de parte de nuestros amigos conviteros activos de este gran municipio de igual manera agradecen a la Sociedad Fraternidad de la Inmaculada Concepción 2018 gracias por la invitación que se les ha extendido a este grupo de conviteros que siempre con su gran presentación pues nos presentan en esta gran oportunidad agradecemos entonces a la fraternidad de acá de Concepción así mismo ellos celebran su gran actividad en las fechas 9 de diciembre pues esto les agradecemos a ellos por la invitación que se les ha extendido a este grupo de conviteros de igual manera ellos se conmemoran a esta gran actividad también les desea muchísimos éxitos muchísimas bendiciones a esta gran asociación a esta gran fraternidad que hoy acá desde están acá desde Concepción Sololá esto viene de parte del grupo de conviteros de la conviteros activos de la Inmaculada Concepción de la familia Lopic así mismo hacen un agradecimiento a la confradía los milagros pues de cada santo de acá de Concepción muchísimas gracias también saludando cordialmente a los hermanos de la familia Lopic ellos son Rosa Lopic Lopic a los que se encuentran en Nueva York a los que se encuentran desde la Unión Americana los agradecimientos especiales los saludos de parte de este grupo de conviteros también saludamos a Carlos Roberto Lopic Lopic también a Amy Lopic Armando Lopic Lopic y a Gustavo Lopic Huracán los saludos cordiales en donde queda que nos están acompañando en esta gran oportunidad también saludando a un gran amigo Alexander Lopic Leja que pues siempre apoya a este grupo de comiteros que pues ellos con gran alegría pues hacen su presentación en esta hora de la tarde de igual manera a la asociación a la fraternidad de la Inmaculada Concepción del 2018 muchísimas gracias a ellos por esta invitación que se les ha extendido a este grupo de comiteros de igual manera enviamos nuestras felicitaciones a ellos ya que pues han hecho una excelente presentación en este día este día super especial hoy pues nos encontramos muy felices muy contentos con todos ustedes hoy acá desde Concepción Sololá y pues es de esta manera como nuestros amigos conviteros se encuentran muy felices ya que con su fe con su devoción hacia nuestra patrona y la Virgen de Concepción pues han hecho esta gran presentación nos han deleitado con las mejores coreografías que nos han presentado en este gran día agradecemos a todos quienes nos están acompañando y pues es de esta manera como nuestros amigos conviteros danzan alegremente en la música de los consentidos del pueblo Ronald y sus bravos muchísimas gracias y pues es de esta manera como nuestros amigos conviteros se llegan a la recta final de su gran presentación la primera pareja nos va indicando si empezamos con el descubrimiento muy bien y pues con gran alegría con mucha devoción pues estamos en este día super especial y pues ya la primera pareja hace su arribo hacia el centro para que pueda hacer su gran descubrimiento para que todos podamos ver quienes han participado quienes han comandado este grupo de conviteros tenemos tenemos entonces en la primera pareja los personajes de los emperadores del último dragón muchísimas gracias a la primera pareja que han danzado alegremente tenemos bajo la humanidad a nuestro amigo Horacio Aníbal Ramírez Quejú acompañado por Diego Alfredo Samines Chumil arriba las manos pareja número uno nuestro agradecimiento pues ya que han hecho una excelente participación enviamos muchísimos ánimos para que puedan seguir alegrando corazones puedan seguir deleitándonos excelentes participaciones con las coreografías que nos presentan en esta gran oportunidad se viene acercando la pareja número dos en los personajes de los tomadores de serpientes y dragones muchísimas gracias a nuestros amigos quienes conforman la segunda pareja tenemos en la humanidad a Chulo Lopik Lopik acompañado por Moisés Lopik muchísimas gracias a estos dos amigos que pues han hecho una excelente presentación así 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 mismo te viene acercando la pareja número tres lanzando alegremente bajo los cones de los consentidos del pueblo pues tenemos en los personajes a los reyes faraones y pues detenemos en la humanidad a nuestro amigo Tomás Lopik Lopik acompañado por Romeo Lopik Lopik a los hermanos Lopik muchísimas gracias por tan excelente presentación en este día super especial siempre en la conmemoración de los 400 años de nuestra iglesia esta bella localidad también tenemos la participación de las bellas mujeres ya que pues ellas no se quedan atrás y se presenten en este gran grupo de convite tenemos los personajes de las princesas de la fantasía muchísimas gracias chicas y vos tenemos en la humanidad Andrea Malam Churonel acompañado acompañada por la bella señorita Flora Lopik Lopik muchísimas gracias a estas dos bellas señoritas que han hecho esta gran presentación pues es así como ellas gracias gracias a la fraternidad que pues han hecho esta invitación a este grupo de conviteros igual manera recibimos a la pareja número cinco en los personajes tenemos a los príncipes del águila del sol naciente pues tenemos bajo la humanidad a nuestro amigo Oscar Lopik Lopik también a Luis Leonardo Lopik Kula Juh muchísimas gracias a estos dos amigos que pues han conformado este grupo de conviteros con mucha fe con mucha devoción hacia nuestra virgen de concepción pues han danzado alegremente en la música de los consentidos del pueblo de igual manera se viene acercando en la pareja número seis también pues tenemos en los personajes a las guardianas del Zafiro arriba las manos chicas muchísimas gracias por esta presentación y tenemos en la humanidad a Olivia Martina Huracán Leja acompañada por Katie Carolina Leja Huracán muchísimas gracias a estas dos bellas señoritas que pues sin duda alguna han dicho presente en esta gran actividad también se viene acercando la pareja número siete pues ellos vienen representando los personajes de los guardianes del reino Egipto muchísimas gracias una excelente presentación unos calles majestuosos en esta oportunidad tenemos en la humanidad a Silperio Solís Tukun acompañado por Israel Velázquez Tukun a nuestros dos amigos quienes han lanzado los agradecimientos especiales deseando que nuestra Virgen de Concepción les derrame muchísimos éxitos muchísimas bendiciones en su vida en su trabajo y en su salud de igual manera se viene acercando una pareja la pareja número ocho que con mucha alegría danzan en esta hora de la tarde ellas representan los personajes de los guardianes de la última calavera muchísimas gracias chicas y pues tenemos bajo la humanidad a María Eugenia Solisto PIC también saludamos a Silvia Elena Solisto PIC que también ha participado en este gran grupo de convite muchísimas gracias agradecemos a ustedes esperando que pues hayan disfrutado de esta gran presentación que se ha dado inicio desde horas de la tarde muchísimas gracias que nuestra Virgen de Concepción les derrame muchísimas bendiciones también se acerca la pareja número nueve de los personajes de los mayas del gran Juaguar muchísimas gracias estamos con nuestros amigos de los guardianes y pues tenemos la humanidad a Randy Lopik también tenemos acompañado por Maynor Jovan Greja Zalatar muchísimas gracias por esta gran presentación han hecho una excelente participación excelentes coreografías en esta hora de la tarde agradecimientos especiales que nos han conformado este grupo de convite también tenemos a la pareja número diez que también ya se está acercando para hacer su descubrimiento tenemos en los personajes de las reinas del carnaval muchísimas gracias chicas ya que cualquiera alguna es presente en esta gran actividad tenemos en la humanidad la Bárbara Marisol López Franco también tenemos acompañada por Sara López Huracán muchísimas gracias a estas dos bellas chicas que han hecho una excelente presentación han cansado alegremente en esta hora de la tarde también tenemos el arribo de la pareja número 11 danzan alegremente bajo los zones de los consentidos del pueblo Ronald y sus bravos tenemos en los personajes a los dioses samuráis protectores del dragón sagrado arriba las manos muchísimas gracias por tan excelente presentación tenemos en la humanidad a Marco Antonio Turén Salón acompañado por Gustavo Huracán López muchísimas gracias por esta excelente presentación por conformar este grupo de conviteros el grupo de conviteros activos de la Inmaculada de Concepción también se viene acercando la pareja número 12 que también vienen en los personajes de los radiadores muchísimas gracias gracias tenemos en la humanidad a nuestro amigo Freddy Palam Samine acompañado por Kevin Leonardo Lopit Lopit muchísimas gracias y pues de esta manera como danza alegremente disfruten de estos bellos de este bello arte del baile disfruten de esta última presentación y pues de esta manera como se viene acercando la última pareja de chicas en la penúltima pareja muchísimas gracias a las princesas del Anubio ellas conforman estos gran personajes también bajo la humanidad de Norma Leticia Lopit Huracán acompañado acompañada por Juana Elizabeth Lopit Franco muchísimas gracias a esta penúltima pareja que se concentran alegremente en esta hora de la tarde también se viene acercando la última pareja arriba las manos chicos agradecimientos a la última pareja que también han hecho una excelente presentación tenemos en los personajes de los príncipes del Lobo Dorado muchísimas gracias esto es bajo la humanidad de Juan Carlos Tamines Chumel acompañado por Eddie Chumel 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 entonces el descubrimiento de la última pareja deseándoles lo mejor en esta hora de la tarde que disfruten de este bello baile de este bello carla porque ellos sodominan ellos con su gran dedicación que pues de una u otra manera pues también conforman parte de este gran convite al convite activos inmaculada de concepción de la familia Lopín nuestros agradecimientos a la familia Lopín que pues con su esfuerzo han hecho esta excelente presentación y nuestros amigos convitenos saludan a todos en esta hora de la tarde a quienes los estamos acompañando en esta gran presentación saludamos a los presentes a Flora Lopín Lopín también a Israel Velázquez que pues agradece a todo el público presente por haberlos acompañado en esta gran tarde y Dios nos permite la vida nos haremos el 9 de diciembre del presente año esto es de parte de nuestros amigos convitenos de la familia Lopín si Dios nos concede la vida la licencia de vida pues estarán acompañándonos en la fecha 9 de diciembre también desean muchísimos éxitos muchísimas bendiciones a todos quienes nos encontramos acompañando en esta oportunidad de igual manera a quienes nos encuentran visualizando en esta oportunidad a través de producciones la grande a nuestros amigos colaboradores desde la Unión Americana un saludo fraternal un saludo cordial de parte de este grupo de conviteros de parte de la fraternidad de esta bella localidad pues estar de esta manera como los amigos conviteros de la familia Lofi agradecen a todo el público a todos quienes hoy los estuvimos acompañando en esta gran presentación sin duda alguna una presentación extraordinaria una maravillosa presentación esto es gracias a la familia Lofi que pues han organizado esta gran actividad con mucha fe con mucha devoción a nuestra patrona a la Virgen de Concepción pues también que rinden un homenaje de igual manera en la celebración de los 400 años de nuestra iglesia colonial de esta bella localidad agradecemos a todos así de que nos damos nos vamos con música a los maestros de Ronald que también nos acompañan en esta hora de tarde los aplausos para todos muchísimas gracias y así es que sigamos compartiendo de esta última presentación de nuestros amigos conviteros que viene el maestro Ronald muchas gracias Lucy verdad Flory 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 ok gracias Flory por llevar palabras don Celestino tiene usted algo por ahí ya ok vamos con música entonces muchas gracias gracias a Adisol gracias por los regalitos seguimos compreciendo peticiones a María Elena yo me queré y a proponerle todo mi querer le dije quiero ser tu marido porque te adoro de esta mujer ella me dijo si aceptaré ya te soñaba mi corazón y por las noches Dios esperaba porque has ganado mi dulce amor y como me estoy lleno de amor yo le he entregado mi corazón porque yo quiero a mi morenita estar con ella en mi ilusión María 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 Elena María 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 Y con mucho amor, María Elena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Venga mis brazos lindas morenas y disfrutemos de nuestro amor Y por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, son deliciosas siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena Para mi compadre Manuel Chivarán Terminando por la calle me encontré una linda morena Fui con temor, yo a su nombre pregunté Si me dijo Teresita Terminando por la calle me encontré una linda morena Fui con temor, yo a su nombre pregunté Si me dijo Teresita Teresita, porque vamos a bailar Teresita, porque vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, yo te voy a dejar Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche a luz de la luna Muy contento a bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo, si se puede, bailaré En la noche a luz de la luna Teresita, ven que vamos a bailar Teresita, ven que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Saludos a Bomba Y eventos, creaciones Desde Chimal, Teraco Arriba Chimal Teresita, ven que vamos a bailar Teresita, ven que vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Teresita, ven que vamos a bailar yo la invité ¿Por qué se va a hacer? A la noche a día Ok, seguimos con más para todos ustedes Ahí salgó para Para Zahí, para Lallama Y para la mera jefa Para Greselda Zabank Debate al amigo Alberto Ley Que la estén pasando bien Que estén disfrutando Esa alegría que se vive acá En este hermoso Donal Así que felicidades a todos ustedes Buenísima tarde Y a seguir gozándolo Saludos para Leonel Batres, el distribuidor a Palmeras Con mucho cariño de parte de Jessy, nuestra compañera Ahí está, para Leonel Batres Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes No me gustó Chabela, contigo quiero empezarme No me gustó Chabela, contigo quiero empezarme Ahí está el saludito, porque me estaba reclamando a Jessy, mi compañera Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para Concepción, la tierra de la alegría Para Concepción, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para Concepción Nos vamos mañana, Chabela, para Concepción Y de la Cumbia Internacional de Rola de Centavos Los Concepidos de Tuyo ¡Eso mire! ¡Ey! 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 Suenan los tambores Tambores bravos Y late mi corazón ¡Ey! ¡Familia! ¡Duro! ¡Duro! ¡Achento! ¡Eso mire! ¡Ella como se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Y te olvide la pista de baile ¡Ay! ¡Ay Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes! ¡Ay Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes! Dame gusto Chávez, contigo quiero fiestarme Dame gusto Chávez, contigo quiero fiestarme A través de la grande de Sololá y Florín Nos vemos mañana antes que amanezca el día Nos vemos mañana antes que amanezca el día Para Sololá, la tierra de la alegría Para Sololá, la tierra de la alegría Nos vemos mañana Chávez, para Sololá Nos vemos mañana Chávez, para Sololá Y con la cumbia de Ronald y su bravo Los dos sentidos son mucho Eso me dije Saludos a los amigos de Chimaltenango Por acá están bienvenidos, buenas tardes y buenas noches A los amigos de Taktik Saludos de San Pedro Carchá Tecobán El 15 de enero estaremos allá en San Antonio, en Los Tenangos Saludos ahí para los amigos Y para Miguelito y todas las directivas están reunidas por allá Dice, contrato firmado, 15 de enero estaremos con ellos Así es desde Apple, estaremos por allá en el año 2022 El 7 de noviembre del año 2023 Estaremos en el recorrido del conmite allá en Sololá Invitaros de ella, eh Oye Oye, mi móvil sigue como dice Y vamos, a donde, a la molienda Y vamos, a la molienda Sáquenla que tan, sáquenla que tan Que cuando veo venir, muy cerquita de mí Yo vi a la escoleta mirándote a mí Yo grité, ay, la culebra Yo grité, ay, la culebra La gente está alejito mirándote a mi boca Yo grito a su lado, no me daba gritar Oye, José, oye, José, ven, acá Cuida con la culebra que muerde los pies Si me muerde los pies Ya no puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no va a poder gozar Esa palabra Vaya Cuida con la culebra que muerde los pies Si me muerde los pies Si alguien a corollar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Esa palabra Vaya Cuida con la culebra que muerde los pies Yo creo que está vos Para bailar y gozar Pero con runa Y su bravo Seguro día Oye, Pedrito Me pasaba rogándole a María Que formara parte de mi vida Pero ella se hacía en el rogar Y me volvía a lastimar Y ahora lo que la quería Me animé a robarle un beso a la María Me sacó Lo que te enojaría Que en tu empresa me te apete Cuando me dijo que te amas Que te amas Que te amas Ella de mí te alejaría María Y lo que no quería Que andaba haciendo temor Pero ya sabía que mío Y en tu corazón 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 Y que algún día Tú me lo harías Me pasaba rogándole a María Que formara Parte de mi vida Pero ella se hacía en el rogar Roar Y me volvía a lastimar 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 Y ahora lo que la quería Me animé a robarle un beso a la María Me sacó Lo que te enojaría Que en tu empresa me te apete Y cuando me dijo que te amas Que te amas Que te amas Que ya de mí te alejaría María Y lo que no quería Que andaba haciendo temor Pero ya sabía que mío Y en tu corazón 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 Y que algún día Tú me lo harías María Y no te lo harías Y no te lo harías Y no te lo harías Corazón 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 Y que algún día Tú me lo harías No te lo harías No te lo harías Y no te lo harías ¡Eso! ¡Se mueve, se mueve, se mueve el movimiento y la pisa de baile! ¡Ay, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te sacan a bailar! ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te sacan a bailar! Que te lleven a prestar y que te lleven para atrás, que te lleven a gozar y que te lleven a bailar ¡Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te sacan a bailar! ¡Ay, cómo me duele, corazón! Ay, como me duele, como me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te lleven a apretar y que te lleven para atrás Que te lleven a acostar y que te lleven a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Pero que sabor, y así lo baila el convite Y de nomás, de nomás Que sabor, de amor Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ay, que te lleven para atrás, que te lleven a tocar, que te lleven a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te saquen a bailar Salud para Rosario Ramón, para Chan Isabela, para Copa Chemi, Salud para Maynard de Chibarrete, allá en Corona, California, Salud para Salvador Tom, Rosario, para Benny Castro, para Brenda Argueta, Salud ahí para Peter Barrera, saludito ahí para Álvaro Remy, Adelita, para Luis Salvador Hernández Rojas, Balbino Chanchabac, Salud para Maraj Matar, Salvador Chaom, también para Rudy Barrios, que la pase bonito y a seguir gozando de la música de Rona. Y son bravos, felicidades para todos ustedes, para Francisco Nacho, René Junio, Rosario, también hay eso para Bonnie Morales, Jorge Diego de León, que la pase bien y a seguir con más. Mira si nos traemos con más de la música. Vamos a complacer con este tema que por acá nos han solicitado los amigos de Escomvite. ¡Comba! Llegó la banca, lo que hay. La banca, lo que hay. El paro, el tigre. Este ritmo, este ritmo Este ritmo, este ritmo ¡Me lo bailas! Este ritmo, este ritmo ¡Me lo bailas! ¡Eso! ¡Felicidades de este maravilloso comité! ¡Qué bonito baila! ¡Felicidades de este maravilloso comité! ¡Qué bailadores! ¡Qué aguantadores! ¡Felicidades de este maravilloso comité! 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 aguante la pista de baile, bienvenidos amigos de Los Encuentros, un saludo especial para la batata, como aquel que le jala la batata, como aquel que le jala la batata. Saludos a los amigos de Los Pajotes. Una maravillosa noche, amigos de San Juan Zacatepeque, amigos de San Pedro Zacatepeque, saludos a los amigos de San Antonio Palopón de Panajacheme, de San Pedro La Laguna, de San Juan La Laguna, la batata loca. Oh, y es que esa banda no tenía leche, es mentirosa, no daba leche, que engañosa, eh. Tiene brisma. Bueno, así que, por ahí los chicos y las chicas del compite, están en su última presentación, así que estamos complaciéndoles. Vamos a cambiar de ritmo, eh. Oh, oh. Vamos con algo sabroso. Oh. Ok, seguimos complaciendo a los amigos del compite, ahí en la pista de baile, así que felicidades. Un poco más, y como siempre, de lo mejor, felicidades y gran presentación. Así, Pedrito, ya se pegó el compite, de profesionalismo, ya en la pista de baile. Se pegó el compite, llegó el merengue de Ronald Zudraos, merengue bravo, merengue bravo, oye maestro. Y dice... Y capican los mosquitos. Oye, voy a contarles esta historia de lo que me pasó, eh. Y como dice... Oh, 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 oh. Como dice, pedrito, los amigos tuyo de control, oh, 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 oh. He visto a ver la noche locais y sin querer tome demasiado. Me gustó que esté en la casa y hasta que me va el sol Ay, mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque no me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, torrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de toda grande Y ahora me tipo 12 y 30 cuando quita el aire Dale vieja, dale, torrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de toda grande Y ahora me tipo 12 y 30 cuando quita el aire No, 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 no Now que te salí con los amigos, tuve donde contó En toda la noche los trago, y sin querer comé demasiado Y en el tiempo cierta la casa, ya me quemaba el sol Ay, mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande Háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Yo andaba con mi amigo Celestino, y estábamos tomando agüitas, eh Andaba con mi amigo Wilson Granados, con Adalberto Ley Estábamos celebrando el Día del Padre nada más, eh Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja, derrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Oh, 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 oh El poquito no se apuraba Ok Felicidades el convite porque bailan en todo Felicidades muchachos Impresionados ustedes Que bonita coreografía Mucha educación en el baile Felicidades ¡Viva! Ok gracias al público también Los invitamos después de la cena Vamos a regresar para que todo mundo baile Completamente gratis El próximo domingo estaremos allá En Pachán, San Francisco de la Unión El 29 de junio estaremos allá En Almolonga, en su feria Almolonga, Quetzaltenango Te veía invitados 3 de julio estaremos en San Andrés Xecul 4 de julio estaremos en Pabatop 5 de julio estaremos allá en San Antonio Fija Queremos como música maestro Que siga el merengue Que siga el merengue Música 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 Tienes que subir mi foto en Instagram Tratando de que tu me dejes de ignorar Que algo es el vico que es tan famosa Pero mira tu que cosa que nunca me das un like Hago transmisiones de este momento Tratando de que tu te dejes de ayudar Tienes que subir mi foto en Instagram Tienes que subir mi foto en Instagram Tratando de que tu me dejes de ayudar Te llamo todo mi tiempo y es que tú serás para mí Ayer y no juré, no hay el destino Esa es la cobertura que tengo en internet Saber que tú no me confundas, que tú no me confundas Que tú no eres para mí No pienses que yo quiero ser tu amigo Que tú más eso, que eso no es lo que es No quiero que me des un like No quiero que me digas sí No quiero que me digas sí No quiero que me digas que me quieres Que mejor por ti te mueres, que tú serás para mí Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas que me quieres, que de mí por ti te mueres, que tú serás para mí Yo quiero que me des un like Yo quiero que me digas sí Ahora le hablaré a Tito Rivera y también a Maiconviento pa' que te lo acceder Yo quiero que me digas sí Yo quiero que me digas sí Saludos a Selvín, ahí de radio Saludos a Selvín, ahí de radio A los amigos de Chirreno 8, Julián Pastor, ahí reina de enero, nos vemos ahí en Chirreno 8, 2022 Ahí está Luis Salvador Allá el tocayo, con sentido de corazón, dice Vamos a continuar maestro, con el merengue Para William Navarro, Nishuatán, Santa Rosa, saludos Saludos para Brisma, dice A chicos rebeldes, saludos a las chicas A Tatis, a Esmeria y a Brisma, dice Ahí para chicos rebeldes, saludos La ley, así es Decir que quiero y decir amor no significa nada Palabras linteras, las que tienen valor, no las que salen del alma Y en mi alma nace, solo palabras blancas Preguntas y respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar De tanto lejos te olvidó Y no se puede quemar Porque está hecho, se fue el eco Ni perder ni ganar Porque este amor no es tu juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Si yo necesito saber Si quieres ser mi amante Amante bandido, bandido Eres tu amante bandido, bandido Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Yo necesito saber Yo necesito saber Llorar y morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Uy Si quieres ser mi amante 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 Y si nos indica Vamos a quedarnos con la base Esperando que las últimas parejas se alineen Para cortar acá Así que vamos a quedarnos ahí con la base Felicidades al convite Buena música dice Angelí muchas gracias Después en la segunda parte Vamos a complacer ahí Con los temas pendientes Vamos a esperar que El convite se alinee Para ponerle punto final Gracias al público hermoso que vino Gracias a La sociedad 9 de diciembre Gracias al convite A los medios de comunicación Que estuvieron con nosotros Muchas gracias En nombre de Rubén y Zudrabo Les agradecemos Ahí estamos Hacemos el corte maestro Ahí están Vamos a ver si se despide Con son maestros Amigos del convite Nos pedimos con son Sí Ok Vamos entonces maestro José Ahí con un son Para despedir A los amigos del convite Antes de irnos A degustar los sagrados alimentos Antes de ir a degustar la cena Brima Tenemos saludos por ahí Claro que sí Saludos cordiales Ahí para Angel Delvarado Para Luis Salvador Hernández Saludos rojas Para Carlos Miguel Chipín Para Wendy Castro Para Orlando Sá Para Ana Chipín Saludos para William Navarro Ahí saludos para Jefferson Fino Desde Houston Saludos ahí para Gracias Eso A ver Para Estuardo Andrade Eso Para Pablo Coro Así que saludos cordiales Ahí Bueno Los activos de conservación en los medios de comunicación Quiero compartir esa alegría y que bailar Quiero cantar y cantar Quiero cantar y cantar Quiero 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 cantar pues recomitaría, hoy es chupapún, hoy es chiqués, rica participación, la alegría, ritmo, animación, que les quiero compartir, si querés cantar, si querés cantar, si querés cantar, Mateo Chihuahua, amigo, Mateo Chihuahua, un granito de arena, Mateo Chihuahua, de Dios Santo, Santa Patrona Virgen Inmaculada, Mateo Chihuahua, de Dios Santo, Santa Patrona Virgen Inmaculada, el aniversario de los 400 años, que se va a pura iglesia, catedral para el municipio de Construcción, Mateo Chihuahua, de Dios Santo, Santa Patrona Virgen Inmaculada, y yo quería acompañar, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, Mateo Chihuahua, de Dios 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 Chihuahua, para hoy los cuatro cientos años el zmian del 472 Los cuatrocientos años 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 Los cuatrocientosANO estamos llevando nuestra labor de transmisión a través de Producciones La Grande, pues estamos transmitiendo acá desde Concepción Solalá, así mismo a nuestros compañeros quienes están desde San Francisco, los encuentros, nuestro saludo cordial a los maestros de la riquidosa, los maestros del paisaje, pues ellos están amenizando la gran actividad desde San Francisco, nuestro saludo cordial y pues en esta oportunidad saludamos a nuestros amigos que también hacen su aporte con nuestros amigos organizadores de esta gran actividad, saludamos a Simeón Tequeque, Adrián Balán, Basilio Pereval, radicado desde Nueva Jersey, ahí estamos, nuestros amigos desde Nueva Jersey, desde California, desde Nueva York, desde Atlanta, desde los distintos estados de la Unión Americana que pues también hacen su aporte en esta gran actividad, nuestro agradecimiento especial deseándoles que nuestra Virgen de Concepción pues derrame muchísimas bendiciones en su vida, en su trabajo, a su familia, en su salud y pues de esta manera es como agradecemos y enviamos el saludo a todos ustedes, de igual manera saludamos a, además amigos saludamos a Eliseo Sarat que también nos está acompañando en esta gran transmisión, muchísimas gracias, también saludamos a Alexis Hernández que manda saludos desde Xela, muchísimas gracias a nuestros amigos del departamento de Quetzaltenango que pues también nos está acompañando, delicándose con el gran repertorio que nos trae el maestro Ronald y sus bravos, también saludamos a Licho Lopi que también manda saludos a la familia Tui y Baté desde las trampas, claro que sí, nuestro saludo fraternal a nuestros amigos desde las trampas que pues sin duda alguna nos están acompañando en esta hora de la noche, también saludamos a Ángel Chumil que manda saludos a la familia Huracán, que de igual manera nos están acompañando en esta gran actividad, también saludamos a Aleja Tsunun Michel que también se viene reportando, muchísimas gracias, Ángel Chumil pues manda saludos a su cuñada, claro que sí, reciba entonces un saludo cordial a la cuñada de nuestro amigo Ángel Chumil que también nos está acompañando en esta gran oportunidad, también saludamos a nuestro amigo Alexis Hernández que también solicita la música, el color de tus ojos, claro que sí, los maestros de la música pues estarán complaciendo en breves instantes, también saludamos a Miguel Martínez que también manda saludos desde Washington, desde allá nos manda un saludo a toda la gente linda de acá de Concepción Sololá y a todos nuestros amigos de acá del departamento de Sololá también, saludamos entonces a nuestros amigos de Chichicastenango, a nuestros paisanos amigos de Chichicastenango que pues también nos acompañan en esta gran actividad que pues seguramente no han podido hacer acto de presencia y pues lo pueden hacer a través de nuestra transmisión en vivo, a través de producciones de la grande de Sololá, estamos llevándoles esta gran actividad totalmente en vivo a todos desde la Unión Americana, en los distintos estados, a todos en los distintos departamentos que lo conforman nuestra bella Guatemala de igual manera, saludamos a Kevin Sol, que también nos saluda, nos saluda viendo desde la granja de San Bartolo, Sololá, muchísimas gracias, que manda saludos a la locutora Irma Chichial, claro que sí, a nuestra compañera Irma Chichial que pues ella se encuentra acompañando la gran transición allá desde San Francisco, los encuentros, un saludo cordial de parte de Kevin Sol, también saludamos a la Ferre Construz de Queque, también que manda saludos a la Fraternidad Inmaculada Concepción, deseándoles muchísimos éxitos, muchísimas bendiciones, esto viene de parte de la constructora de Queque, muchísimas gracias, también saludamos a nuestros amigos, a Daniel Edwin Morales que nos acompaña desde esta capa, a nuestros amigos desde esta capa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran actividad, pues es de esta manera como estamos compartiendo de esta gran actividad y en breves instantes pues estarán de retorno los maestros de Ronald y sus bravos que pues ellos están amenazando esta gran actividad, asimismo saludamos a nuestro amigo Frank López que manda saludos desde el caserío Pacamán, muchísimas gracias por su reporte y demás amigos quienes también se reportan, esta es la oportunidad para que se puedan reportar mandando sus saludos a todos sus familiares, amigos y a todos quienes quisieran mandarle un saludo en esta hora de la noche, también saludamos a nuestro amigo Mariano Saloj que también nos acompaña a través de nuestra transmisión en vivo que manda saludos desde Houston, desde Houston, Texas, claro que sí, muchísimas gracias, también a Julio Tulul que está visualizando desde Tucubal, a toda la gente linda desde Tucubal, muchísimas gracias por la preferencia hacia ese medio de comunicación, también saludamos a Maynor Bosel que también manda saludos enviando muchísimos saludos a todos nuestros amigos de la fraternidad pues deseándoles muchísimos éxitos, muchísimas bendiciones y que sigan adelante, muy bien, gracias a nuestro amigo Maynor Bosel y pues es así como se vienen reportando demás amigos, demás paisanos que también se encuentran en los distintos puntos de la Unión Americana y en esta hora de la noche que pues seguramente estarán en su descanso o bien están trabajando y pues no se pierden de esta gran actividad ya que pues a los que tienen esta oportunidad de poder visualizar y de poder trabajar pues esto es de mucha alegría y pues saludamos a todos quienes nos están acompañando a todas las familias quienes en esta hora de la noche pues están degustando de los de un delicioso taco ya que pues vemos a nuestros amigos de la venta de tacos el buen gusto deseándoles ahí muchísimas bendiciones a la venta de tacos al puesto de momos tacos también asimismo a nuestros amigos de la venta de papas fritas a la venta de churros a la venta de poporopos y una variedad de ventas a la venta de atoles a todas las familias que pues en esta hora de la noche te gustan de un delicioso atol de un atuncioso atol de un chuchito de un tamal de la variedad de ventas de la variedad que pues podemos disfrutar en esta hora de la noche y también a nuestros amigos de la fraternidad que pues también se encuentran ubicados a mano derecha y pues también siguen recibiendo nuestro aporte a todos quienes queramos aportar un granito de arena ya que pues ellos sin importar la cantidad reciben ellos pues reciben cualquier colaboración no importando la cantidad desde cinco diez quince veinte cien quetzales o en lo que nazca de su corazón ya que pues esto es pues ya que nuestra patrona la virgen de concepción pues les estará multiplicando de una manera muy especial bendiciéndoles en su familia en su hogar y pues es así como ellos nuestros amigos de la fraternidad están muy felices en esta hora de la noche ya que pues nuestros amigos de de concepción sólo la y pues ya el maestro ronald y sus bravos están de retorno para seguir amenizando esta gran actividad de que sean todos bienvenidos y pues a disfrutar del gran baile social le dejamos el tiempo a ronald y sus bravos muchas gracias muchas gracias